A donde no se llega la canita. Hay caras y hay gestos que merecen el cara cúbico de portal. Con exclusiva tarjeta para dedicar el cara cúbico de portal. Producto del rey mago Marcianito. Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada. Hasta que oía, encontré un tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un tubi 4, perra y mi caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Yo soy un tubi 4, yo soy un tubi 4. Yo soy un tubi 3, yo un tubi 4. Interdisc presenta... Llega los gatitos y el humor. Llegó Clemente. A la ventana y al violón. El disco de Clemente con todos los gatitos del mundial. También en Asi. Bueno.